Ah, Sánchez, produjo Nacho Ríos, porque no, no creo en Dios, a la vida, solo creo en Los Ángeles, aunque solo haya visto uno, y sea mi madre, yeah. El trámite donde la impotencia se hace mi manager, mi tal es blinda donde mis palabras pasan a través, si fueras mía te comía de manos a pies, yeah. Y captando los flasheres como imágenes, míralo si no me crees, tiran de trap y no saben que es, por eso paso, prefiero quedarme en modo fren, para dejar de recordar que ya no crecen ni los árboles, dejando de dar vueltas a las cosas una y otra vez, rezando al superior, para ya no más caer, pero no creo en Dios, solo creo en Los Ángeles, aunque solo haya visto uno, y sea mi madre, cuando menos de los perezar pares, me he caído muchas veces más de cien, tal vez tenga que cerrar los ojos y pasar delante de un tren, para saber como es la suerte, en este planeta inerte, lleno de muerte, gente indecente que ha perdido la fe. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance. Bebo del maná donde emanan mis ganas, de ganar la batalla sin balas, aunque quiero echar las alas, no te vayas, calculando puntería en tu diana, tus ganas, después vienes y reclamas, canallas me hablan de sentimientos sin saber nada, ni nadar en el mar por vivir en cuentos de hadas, no lo hago por hacer, esto me mantiene en calma, paz interior de la que todos hablan, lágrimas de tuntas se derraman, las ciudades quedan ciegas, cenizas queman pueblo, causando llamas, el perro cela, si ven que están tratando con su dama, metidos en los enigmas del diagrama, como Leighton y sus taras raras, el destino llega y no compara, ves el paso lleno y se derrama, viendo cine mudo y chicas malas, anda, calla, calla, calla. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance. Estoy huyendo de esos males, controlando el territorio aunque se haga grande, viviendo cada momento como instante, tomándome la vida sin chance.